Y esta potilla manchera nadie la sabe bailar Si no es mi moreno y yo, ¿por qué tenemos la sal? ¿Por qué tenemos la sal? Y esta potilla manchera Con el aire que lleva la boticaria, el molino de viento Huele que rabia, huele que rabia niña, huele que rabia Con el aire que lleva la boticaria, el molino de viento Hola a todos, estamos hoy aquí para celebrar la Navidad Hello everyone, we have got a here today to celebrate Christmas Como todos sabéis, si hemos sido buenos durante todo el año, Santa Claus nos traerá bonito regalo As all you know, we have been good throughout the year, Santa Claus will give us some nice presents Si no, recibiremos una bolsa de carbón en nuestros calcetines Pero si no, recibiremos una bolsa de carbón en nuestros calcetines Ahora que salen el sexto aire, tenemos preparados una sorpresa para todos vosotros Ahora, Stevens of 6A and 6B prepare a few surprises for all of you Primero vamos a contaros la vida de Miguel de Cervantes Después vamos a presentar la obra de Don Quijote Después vamos a presentar la obra de Don Quijote Después recitaremos unos poemas y bailaremos la canción de Sancho Quijote del Grupo Botón Finalmente cantaremos otros villancicos, el tamboriler en español, las pismas en inglés Tocaremos instrumentos de percusión, el pandero, instrumentos de la familia de viento, la flauta acompañada del coro de voces, esperamos que os guste Esperamos que disfrutes con nuestra representación, les damos una feliz Navidad Esperamos que disfrutes con nuestra presentación, les damos una feliz Navidad ¡Merry Navidad! ¡Merry Navidad! ¡Merry Navidad! ¡Merry Navidad! ¡Merry Navidad!